Es un programa que hace hincapié en la inclusión social, aunque uno se pregunte cómo, es un tema de salud. Bueno, generalmente es tan difícil el día a día del paciente, ya sea la patología que tenga o con la que le toque vivir, que suelen generalmente los casos de los niños, suelen aislarse, se aíslan, no van al colegio, el grupo familiar hace lo mismo. Entonces, la verdad que es muy difícil. Es un programa cubierto al 100% por desarrollo social de la Nación. El paciente no tiene costo alguno en la operación, desde un remedio preoperatorio hasta los posoperatorios y obviamente los insumos que conlleven la utilización de la operación están cubiertos. Este programa es un programa que no deja excluido a las personas que tienen cobertura médica. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de las coberturas médicas lamentablemente toman este tipo de malformaciones como una cirugía estética cuando no lo es. Entonces, por orden de la ministra Alicia Kirchner, nosotros lo que hacemos es ver a todos los pacientes. El día miércoles 9 de la semana que viene, entre las 10 y media y 11 y media de la mañana, vamos a estar acá con el equipo médico viendo a todos los pacientes. Entonces, nosotros siempre hacemos un puntito y goma en esto y agradecemos a los medios porque realmente sin ustedes este trabajo también sería bastante difícil de llevar en el tema de lo que es captación, que la gente se entere, que pierda ese miedo que tienen porque realmente, como les digo, es bastante difícil el día a día, tanto para un niño como para un adulto. Entonces, que pierdan el miedo, que vengan, que se acerquen, que sepan que van a estar contenidos, que los médicos se van a encargar de explicarles a cada una de las personas que tengan la duda si entran o no dentro del marco del programa. Se va a realizar el primer operativo de operaciones a fin de septiembre, entre el 24 y el 25 de septiembre. En ambos hospitales, seguramente provincial y municipal. Agradecemos obviamente a los directivos de cada nosocomio porque han puesto también la mejor de las predisposiciones para que el programa esté hoy en azul. Esto habla de varias cuestiones, tanto en azul como a nivel de nuestro país. En primer lugar, a nivel nacional, una política de inclusión social clave para lo que ha sido este proyecto político de 12 años de evolución que ha, digamos, beneficiado a nuestra sociedad. Realmente, nosotros que nos hemos desempeñado como médicos durante tantos años, hemos vivido estas cuestiones que ante una patología sumamente grave, como yo tengo, por ejemplo, un recuerdo de un cáncer de testículo, un paciente que había tenido que padecer una patología de esas características, luego para hacer la reconstrucción, no se le consideraba en la obra social donde yo trabajaba, porque recomponerle su situación implicaba una cirugía estética y la obra social no se lo iba a cubrir. Entonces, este tipo de cosas, hoy afortunadamente con estos programas es que estamos pudiendo atender socialmente estas cuestiones que de otra manera no se podrían realizar o no tendrían la llegada que tienen que tener a determinados sectores sociales o segmentos sociales que por ahí no pueden, digamos, acceder, ¿no es cierto?